¡Suscríbete al canal! Desde el punto de vista de la salud, nosotros estamos esperando que se le dé el alta a la bebé y cuando el personal médico establezca que está de alta, comienza la actuación de INAHU para cumplir las disposiciones judiciales. Y a partir de ese proceso, que la niña tenga el alta, ¿qué tiempo podría llegar a demandar que efectivamente encuentre una familia? Porque por lo que siempre se ha dicho, por un caso que se hace público, por ser una niña recién nacida, es como de esas adopciones que rápidamente encuentran una familia que quieren recibirla. La ley establece plazos que son necesarios cumplir según las disposiciones que la justicia ha realizado en cuanto a una medida cautelar, previsional, que establece el pasaje al registro único de adoptabilidad. En ese mandato se comienzan a trabajar los equipos técnicos en función de todas las situaciones que llegan para trabajar a INAHU, donde por supuesto que lo que hay que preservar es el derecho de esa bebé a estar en un ámbito familiar y por lo tanto los plazos van a ser los mínimos posibles. ¿Y qué cambia que este caso sea público, de tan pública notoriedad y que esté todo el mundo hablando en la calle acerca de esta situación? Bueno, nosotros lamentablemente en nuestro país tenemos un número muy importante de niños que están en situación de internación. Hay más de 3.000 niños y adolescentes que se encuentran en hogares de INAHU por distintas razones vinculadas a situaciones de vulnerabilidad. de distinto índole y por lo tanto es un problema que desde el INAHU, como organismo rector de los derechos de niños, niñas y adolescentes, estamos trabajando para que esos niños efectivamente puedan tener retorno a ámbitos familiares donde puedan ser cuidados. Es decir, este es un caso que toma estado público, pero desde la institución estábamos trabajando todos los días en el sentido de que todos los niños que tengan situaciones donde tengan privadas sus posibilidades de estar en familia puedan retornar a ejercer ese derecho. ¿Hay 3.000 niños entonces en dependencia del INAHU que están buscando una familia adoptiva? No, no necesariamente. Hay distintas situaciones, hay más de 3.000 niños, hay situaciones donde existen... No, porque usted habló de la situación de vulnerabilidad, imaginé que iba... Bueno, pero lo que pasa es que en situaciones de vulnerabilidad hay distintas situaciones, hay situaciones donde existen razones de privación y de pobreza, otras situaciones están vinculadas a abandono, otras situaciones pueden estar relacionadas a situaciones vinculadas a la salud mental, otras vinculadas a situaciones de discapacidad. O sea, el INAHU abarca una serie de problemas que afectan a la infancia y a la adolescencia, múltiples, y por lo tanto en cada caso tiene que establecer de acuerdo a lo que mandate la justicia o lo que las familias de alguna manera requieran, un abordaje que puede ser a la interna de las instituciones, cuando los chiquilines están dentro de un hogar, 24 horas, o un trabajo fuera en el contexto familiar y comunitario. Usted ayer en el móvil que hacía con Camila Pires de Telenoche mencionaba que este caso, bueno, había tomado estado público, pero que había varias situaciones similares. ¿Es común o es relativamente frecuente que niños recién nacidos, bebés, sean abandonados? Imagino que no en un contenedor, pero en otros lugares. Se dan situaciones. Hay más casos de estos que nosotros no conocemos. Y se dan situaciones. Nosotros no decimos que esto sea un elemento que se dé con una frecuencia alarmante, pero sí hay situaciones en las cuales, tomada cuenta, la justicia o los servicios de salud o el propio INAU directamente pasan a tener un mecanismo que está marcado por la ley y donde nosotros tenemos el mandato de trabajar con ese contexto para el retorno de esos bebés o de esos niños a su entorno familiar. Le voy a hacer algunas preguntas que en realidad se hace mucha gente en la calle. Por ejemplo, en este tipo de situaciones, ¿se tiene alguna contemplación especial con eventualmente los policías que lo trasladaron, mismo con el hurgador que lo encontró, que lo fue a visitar al Pereira Rosel? ¿De aquí al futuro se puede contemplar algún régimen especial de visitas con estas personas que últimamente terminaron salvándole la vida a la pequeña? Nosotros consideramos que hay que ser muy cuidadosos con la intimidad y con lo que deba ser la vida futura de esa bebé. Por lo tanto, un elemento central es preservar su identidad y preservar su intimidad. Eso es un elemento que es el derecho de esa bebé y que un aspecto que justamente hay que trabajar es que, por supuesto, el reconocimiento a todos aquellos que participaron de esta situación, que sin duda es un elemento de alegría, el tema de que esa bebé hoy esté recuperándose de una situación altamente traumática, pero un aspecto que desde la institución queremos preservar absolutamente es ese derecho a su intimidad y a que no quede estigmatizada de por vida como la niña de la volqueta, tal cual se ha planteado en los medios y que realmente a nosotros nos preocupa, porque esa es una situación muy difícil, muy compleja y que lo que hay que tratar es de que esa bebé de alguna forma pueda tener el derecho a no estar de alguna forma colocada en un lugar de abandono. Entonces, esta situación requiere mucho cuidado por parte de todas las personas intervinientes, las propias normativas establecen que los niños, niñas y adolescentes tienen que ser protegidos en torno a la imagen, ustedes lo saben. En esto nos generó preocupación, algunos elementos que aparecieron públicamente que nosotros estamos trabajando y vamos a trabajar tanto con el Ministerio del Interior como con el Ministerio de Salud Pública. ¿No les gustó la foto esa de los policías con la bebé en el periodo de Rosel? El tema es que la foto, una cosa es hacer con una foto, otra es hacerla pública en torno a mostrar los rasgos de la bebé y eso es lo que nosotros estamos queriendo generar como un elemento de precaución en torno a respetar el derecho a la intimidad y al tema de que esa niña no quede de alguna forma marcada por una situación que pueda afectar el desarrollo de su... Está claro que ninguno de los efectivos policiales lo hizo con mala voluntad, en realidad lo que quisieron fue retratar un momento que a ellos los debe haber conmovido, yo escuchaba a una de las policías, lo que usted dice es que más allá de esta situación nos preocupa cómo trascendió. Nosotros decimos, el derecho a sacar una foto, por supuesto, y expresar la alegría que esa situación genera, bueno, es un elemento compartible. El tema es hacerla pública, es otra situación, porque allí pasa a un elemento donde la niña puede ser identificada plenamente y por otra parte hay elementos desde el punto de vista legales que no habilitan a que se dé a conocer y se maneje situaciones que puedan identificar a esa bebé. Acá voy a aprovechar su experiencia anterior en el Ministerio del Interior, ¿cree que estos efectivos policiales incluso pueden llegar a ser pasibles, no sé si una sanción, pero si una advertencia, una molestación? Nosotros no estamos hablando de sanciones ni de advertencias, lo que estuvimos ayer hablando con la directora de espectáculos públicos es de trabajar en la sensibilización de los operadores, tanto del sistema de salud como de la policía, para que en estos casos se maneje teniendo en cuenta la protección de los niños y adolescentes implicados. Bien, quiero consultarle por otro caso que salió un poco de foco, pero simplemente para saber cómo ha evolucionado. La niña de 11 años que estaba embarazada y que iba a pasar también a ser atendida en una dependencia del INAHU, ¿se ha seguido con el proceso común? ¿Está ahora siendo atendida en dependencia del INAHU? Tal cual, se manejó públicamente, hay una resolución judicial que pasó a estar de alguna manera en la órbita del INAHU, esa niña está siendo atendida y se está trabajando con ella para lograr que este proceso tan doloroso y traumático pueda ser de alguna manera reparado en función de los contextos que ayuden a que esa niña pueda volver a estar en un ámbito de cuidado familiar. Pero el embarazo continúa, ella sigue adelante con su embarazo. Hasta el momento, sí. Bien, para orientar a la gente estamos hablando de aquel caso de la niña que fuera abusada, una persona de 41 años, que incluso fue procesada por prisión y que ella manifestaba su intención de seguir adelante con el embarazo. Quiero consultarle también por una noticia que aparece hoy en el diario El Observador, la repasábamos un poco antes de comenzar la entrevista. ¿Usted no tiene notificaciones todavía de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de hacer responsable al INAHU por indemnizar a la familia de una víctima de un menor fugado a un hogar del CIRPA? Nosotros no tenemos hasta el día de ayer, en la tarde, ninguna comunicación formal. Vamos a estar atentas a que efectivamente no llegue la resolución establecida por la Suprema Corte y a partir de eso veremos los canales institucionales para dar cumplimiento a lo que establece la justicia y apelar a todos los recursos institucionales para revisar, bueno, en función de lo que ha sido este proceso y este procedimiento, cuáles son los caminos a tomar por la institución. Como primera reflexión, es una sentencia bastante desfavorable para INAHU, que empiecen a ser responsable al organismo por cada caso que se cometa por parte de un menor fugado del CIRPA. Bueno, nosotros, esta situación es del 2009, nosotros estamos llegando recién a la institución, vamos a tomar antecedentes de todo este proceso y a partir del análisis de esta situación veremos cómo la institución de alguna manera se posiciona, pero hay un elemento claro, hay que dar cumplimiento a lo que establezca la justicia y por lo tanto, bueno, veremos los caminos institucionales a tomar frente a eso. Pero a Prima Fachi es una noticia complicada para INAHU, es un antecedente... Es un elemento que nosotros queremos analizar, no tenemos los antecedentes y por lo tanto no podemos adelantar elementos de reflexión al respecto. Bien, y primero, ¿cuándo piensan presentar este proyecto de ley que habían anunciado para cambiar al CIRPA y que pasa a ser un servicio descentralizado y cómo eso impactaría en el funcionamiento del CIRPA? Bueno, es un mandato que define una ley que dio mayor autonomía al CIRPA, eso ha sido realmente positivo en los últimos dos años porque ha permitido que efectivamente todo lo que es el sistema de responsabilidad penal adolescente funcione con más fortaleza y con más independencia de todas las otras áreas en las que trabaja INAHU. Se está trabajando en un proyecto de ley, esto tiene el aval del Poder Ejecutivo y por lo tanto en los próximos meses nosotros pensamos que vamos a poder estar presentando al Parlamento por parte del Ejecutivo un proyecto de ley que descentralice el funcionamiento del CIRPA dotándolo de mayor autonomía y por lo tanto creemos que eso va a favorecer todo lo que es el trabajo en el sistema de cumplimiento de las medidas privativas y no privativas de libertad para niños y adolescentes y va a permitir también que INAHU pueda cumplir con mucho más autonomía, independencia, aspectos que están vinculados con la totalidad de los niños y adolescentes de este país. ¿Y presupuestalmente le resulta una especie de carga para INAHU tener bajo su órbita el CIRPA? Los presupuestos van a ser manejados en base a lo que se pueda avanzar en este quinqueño y van a tener, el CIRPA tiene su presupuesto establecido, lo importante es que pueda tener un presupuesto propio y que pueda hacer uso de él sin estar en esas situaciones que muchas veces son conflictivas en torno a que todas las situaciones que atraviesan los niños y adolescentes de este país que tengan que ver con vulnerabilidades necesitan recursos, va a facilitar, creemos mucho, a ubicar el problema y por otra parte a poder gestionar mejor los aspectos inherentes a la privación de libertad. O sea que al ser un servicio descentralizado pasará a manejar su presupuesto de manera propia. Sí, claro, hoy ya hemos avanzado en ciertos niveles de autonomía por programa, pero eso implica que efectivamente va a tener su presupuesto propio. ¿Y el INAHU qué prioridades tiene para el próximo presupuesto o presupuestalmente qué necesidades va a plantear? Básicamente nosotros estamos trabajando en seis grandes ejes programáticos, queremos destacar por lo menos algunos de ellos, uno está vinculado al Sistema Nacional de Cuidados, en ese sentido el tema de primera infancia, el INAHU tiene una responsabilidad importante, estamos trabajando en cuanto a poder dar un nivel de implementación realmente de cobertura a la primera infancia, particularmente INAHU de uno y dos años, que eso implicaría la apertura de centros CAIF y de centros diurnos a nivel de todo el país. Esto tiene que ver con un elemento que se está manejando a nivel de todo el ejecutivo y que es priorizar la primera infancia. Para INAHU en este sentido hay una enorme responsabilidad porque no solamente se trata de la apertura de centros CAIF, sino de poder unificar toda la política de primera infancia a través de un abordaje integral y ese sin duda es un elemento central para este periodo. El otro está vinculado con lo que hablábamos inicialmente y que tiene que ver con los cuidados familiares. Nosotros realmente nos parece que un elemento central de este periodo debería ser el trabajar para que los niños y adolescentes puedan vivir en familia cumpliendo con un derecho humano esencial y por eso seguir y continuar trabajando en procesos de desinternación en este número que manejábamos al inicio, que es preocupante para nuestro país y que va a insumir efectivamente esfuerzos importantes por parte de INAHU. Básicamente junto con otros elementos centrados en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para llevar adelante todo lo que está vinculado a la niñez y la adolescencia que le permitan efectivamente cumplir con el cometido de ser organismo rector en los temas de infancia y adolescencia. ¿Pero es sensible el refuerzo presupuestal que van a pedir? Bueno, estamos trabajando en eso, en estas próximas semanas seguramente vamos a tener la reunión con Economía y vamos a estar discutiendo sin lugar a dudas en torno a lo que tiene que ver con el sistema de cuidado de implicar un esfuerzo presupuestal por parte del gobierno importante. Bien, ya sobre el final, casi como una especie de reflexión, ¿no? ¿Qué realidad compleja la de los niños en nuestro país? Hay datos que hay veces que se conocen y la vorágine del día a día nos hacen sobrevolar en ellos y no terminamos aterrizando y reparando en lo que significan. A mí realmente me produjo un profundo impacto esto que se conoció y cinco niños por día son víctimas de abuso sexual o de maltrato. ¿Por qué pasa esto? Son temas... Estamos hablando de cinco niños por día. En un país de poco más de tres millones de personas hay cinco niños por día que son víctimas o que se denuncian en realidad, no puede haber alguno más que ni siquiera se denuncie. Son víctimas de maltrato o de abuso sexual. Así es una que impacta. Impacta y deja perpleja a la población, pero no son temas nuevos. Eso creo que hay que valorarlo como un aspecto donde a partir del reconocimiento de que la violencia doméstica y que particularmente en este caso el maltrato y abuso a los niños es mucho más frecuente y muchas veces los ámbitos del cuidado familiar se transforman en realmente centros, como decimos nosotros, de tortura para algunos niños y adolescentes. Estas situaciones creo que están de alguna forma siendo visibilizadas a partir de que se empiezan a desarrollar políticas públicas en las cuales hay elementos que permiten detectar esto que estaba de alguna manera muchas veces detrás de puertas y ventanas de las casas. ¿Y cómo se revierte? Con mucha prevención, promoción, con poder enfrentarnos como sociedad a un problema tan importante y grave como esto y sin lugar a dudas a generar procesos de trabajo que permitan reconocer esta problemática y como decía, prevenirla en torno a detectarla precozmente y en caso de que se genere, actuar en consecuencia. Muchas veces en conocimiento de estas situaciones esto no se denunciaba, no salía a luz, no se trabajaba con esto. Creo que estamos en un periodo difícil a nivel de la sociedad porque está emergiendo toda una problemática que muchas veces y en ámbitos cercanos hay referencias de que pueden estar pasando cosas pero no se toman las medidas necesarias para proteger a los niños. ¿Y esto complejiza la visión de la sociedad uruguaya futuro? ¿Saber que por días 5 años están siendo víctimas de este tipo de situaciones? ¿Qué podemos pensar de nuestro país a 15, 20 años? Podemos pensar que vamos a tener elementos donde podamos ir superando estas situaciones a partir de las reflexiones que tenemos que hacer como sociedad, reflexiones que continuamos haciendo a nivel de los operadores del Estado y generando mecanismos y herramientas para que efectivamente estos elementos se puedan prevenir, se puedan atender y fundamentalmente se pueda reparar el daño que se generó a partir del abuso y el maltrato. Marisa Linda, Presidenta Adelina, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuendía. Muchas gracias. La pausa y enseguida seguimos con muchas más noticias. La pausa y enseguida seguimos con muchas más noticias. Gracias por ver el video.